Andaluzas, estuvieron en Eurovisión, cantan aquello de... Solo se vive una vez. Lo tengo clarísimo. Saratón, cano, vamos a comer. Saratón, cano, una roca pa' carajo. A ver, Trini, Trini, Trini. Saratón, no, Saratón es de Lolita. Estos son azúcar moreno. Azúcar moreno es lo que le meto al mojito. Venga, anda, vamos, 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 tira, tira, tira. El mojito no le meto al mojito. Para comenzar esta gala de Tuzcarazona del Pueblo, contamos con un dúo de féminas muy potente. Una de ellas, el de San Fernando, pero lleva ya ocho añitos viviendo en el pueblo. Tiene muchísimas amistades, algunas de ellas relacionadas con sus hijos, que estudian en el cole del tablero, y aquí se siente en familia. Contra ellas, tenemos a una bruja de telde, que lleva 20 años ya viviendo en el pueblo. Es conocida por ser la mujer de José de Cruz Roja, y también porque sus niños estudian en el cole del tablero. Buenas noches, Silvia. Buenas noches, pues. Buenas noches, pues. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Un poquito nerviosa. ¿Preparadas para subirse al escenario? Sí, 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 verdadísima. ¿Cómo que se han animado a participar en estos canales? A mí me dio una mamá, precisamente, el cole, pero estoy muy contenta porque me he ampliado el círculo y me he echado el pico y, por mi parte, porque yo tenía una ilusión tremenda. Yo deseaba que esto se hiciera. Me has dicho que llevaba ya años intentando que esto saliera para el agua. Sí, muchos años. Bueno, pues, por fin lo hemos conseguido. Tenía que venir yo también. Y para romper el hielo esta noche empezamos con Azúcar Moreno. ¿Qué? ¡Guau! ¡Guau, guau! Un temazo solo se hirió una vez. Yo creo que es una buena filosofía de vida, ¿no? No, bien. Y es muy conocida, es una relación que todo el ego, la alegre, que todo el mundo lo escucha. Y que todos ustedes lo saben. Y que no olviden el mensaje. Y a bailar con ellas, exacto. Exacto. El mensaje es muy importante para transmitir eso al público de él también. O sea, solo se hace la respuesta. Pues, espero que se cojan el escenario, que pongan a todo el mundo a dar palmas con ustedes y taconeos. Y a disfrutar. Sí, a disfrutarlo a todos. Esperamos que te guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!